Y que levanten la mano la banda que odia la América La mano arriba de todos Gracias a la Comisión Organizadora de Estos Cestejos Donde la población, sí señor, la población de nuestro Estado de México Sí señor, recuerda nuestros santos difuntos Una tradición donde nosotros los mexicanos somos la única cultura en el mundo Que recordamos, ¿qué pasó? Que recordamos, sí señor, a nuestros cienes difuntos Los recordamos con alegría, sí señor Para las otras culturas se murió y ya no vuelve Sí señor, ya no vuelven a saber de ellos Nosotros no, nosotros viven en nuestra mente, en nuestro corazón Sí señor, ahorita ya los altacitos están Sí señor, su fruta, están sus bebidas, sí señor Están, ¿por qué no? Algún alimento, sí señor Su cigarrito, el que le gustaba fumar Su cigarrito, sí señor Y bueno, dicho lo anterior Hoy quiero dejar este número especialmente dedicado, ¿cómo no? Para nuestros amigos, sí señor Que viene directamente desde Tiafia, Pulco Hidalgo Está a cargo de la seguridad y ahí es Si alguien se pasa de ahí, conste sobre su cabeza Así es que, córranos a la chingada porque se empiezan a meter Y al ratito, ya bailó Verda A manos a bailar toda la bala Algo de lo nuevo El señor Polo Montañez Desde el cielo Desde el cielo nos está dando su bendición con música Y nos manda con su orquesta La orquesta de Polo Montañez Un éxito de la salsa Otra vez ¡Ahí va! Vámonos con Polo Montañez Y que se abra la rueda Alza para el cincón La banda maldita de Coyote Pérez Estoy pensando que cuando te vayas ¿Quién me alegrará a la casa? ¿Quién me alegrará a dormir? Alza para la favorita y la organización ¡Fuerza! Pero mejor mis opiniones ¿Quién escucha mis canciones? ¿Quién será que se parezca a ti? ¿Quién es muy difícil que aparezca? Padre Coyote, tú que estás con todo tu ritmo Venga a hacer nuestra música Y con sabores ¿Quién me alegrará a dormir? Padre Coyote, tú que estás con todo tu ritmo ¡Vámonos hasta la victoria siempre, son sonidos, amor! ¡Organización, un barrio! ¡Escúchala! Toda la barra de cañete, ¿verdad? ¡Escúchala! Por tu boca, tu manera suave de sentir ¿Quién como tú adivina mis santos? ¿Quién me dará los ojos? ¿Quién será que sea así? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién será la que me va a quedar? ¡Escúchala! ¿Y quién será la que me quiera a mí? ¡Ay, ay, ay! ¡Algo de lo nuevo de la salsa! Río manzanares, déjame pasar ¡Ay, mira que mi novio alisa! Dentro del espectáculo, Oscar, San Roca, Vanessa ¿Quién será la que me quiera a mis santos? ¡Para Branzón, Stony y Armando! ¡Para el Oscar bien estreno siempre, señor! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¡Buspa, Barre M comigo! ¡Ya llegó el Cundветón! ¡Ovoyado del Manchester! ¡Los Les Boys! ¡Por qué chingmos de la certificación! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vámonos 15! ¡Vámonos a San Muracín! ¡Villando para la Tía Juana! ¡Ah! ¡Y el Tío Martín! ¡Cero por cero cero! ¡Erica, ya no te quiero! ¡Ahora te amo! ¡De parte del César! ¡Sequidones, oídos, oídos! ¡Y a manzanares! ¡Déjame pasar! ¡Para el famoso casco! ¡Vámonos 15! ¡Vámonos 15! ¡Vámonos 15! ¡V ama! ¡Vámonos 15! ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? La banda se hace presente, Sureños 13, OVN Sombras 18.3, jugados. Que me den felicidad. ¿Quién? Niños Arcoíris, Suerzas, Estudis, varios de tanques. ¿Quién será tu amor? ¿Quién será tu amor? Y hoy manzanares, déjame pasar. Y déjame pasar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ese bajo! Oh, ¿Quién será? 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 ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? Y hoy manzanares, ¿Quién será la que me quiere a mí? Y hoy manzanares, Sureños 13, OVN Sombras 18.3, jugados. Y hoy manzanares, Sureños 13, OVN Sombras 18.3, jugados. Y hoy manzanares, Sureños 13, OVN Sombras 18.3, jugados. Y hoy manzanares, Sureños 13, chicos, todos. ¿Quién será? Oh, ¿Quién será? Quién será Quién será Quién será